Sí, así es. Rompió el paredón, portón de entrada, muro, dos caniles que había muy grandes y aparte el auto. ¿Esto cuándo fue? Ayer a las 6 de la mañana, el domingo a las 6 de la mañana. ¿Usted estaba durmiendo? No, no, no. Yo a las 5 me desperté porque sentí el temporal y vi cómo se estaba poniendo todo, pero no se pudo evitar. ¿Usted cuando se levantó a las 5 de la mañana vio la lluvia, el viento, que los árboles se movían? Sí, se sentían muy fuertes, sí. ¿Tuvo miedo en algún momento de pasar algo? No, sí, estaba preocupada porque teníamos miedo que se cayera sobre el techo alguno de los árboles, pero no pensamos que iba a caer el de enfrente. ¿No lo veía como un árbol que podía llegar a estar flojo? Porque eso formaba parte de un grupo de árboles que era el centro del corazón del bosque y venía a ser una especie de contrafrente contra el viento, que al cortarlo para construir, se rompió esa protección natural y bueno, pasó lo que pasó. Ahora queda otro que también es peligroso. ¿Cómo fue el momento en que cae el árbol? Se sintió un estruendo, tembló todo, incluso los vecinos de alrededor sintieron el estruendo, sintieron que tembló el piso. No quisieron salir por la tormenta, pero yo salí corriendo y empecé a mirar y miré acá y vi lo que había pasado. Cuando vi el árbol arriba de su vehículo. Y sí, ¿qué va a ser? Ahora me van a tener que pagar todo, porque daños materiales hay mucho, aparte del auto hay mucho daño material. ¿Todo el paredón que usted tenía construido? El paredón construido de material, el portón de entrada, un techo que había en la entrada también de Texas, dos caniles con alambres olímpicos, o sea que es bastante de los daños materiales, sí. Increíble la altura de este árbol, la densidad de su tronco, ¿no? Tenía 80 años este árbol. Yo estuve hablando con el señor Maleplata, el escribano en Buenos Aires, que fue el que nos enseñó los planos, por el marido de arquitecto nos enseñó los planos de diseño del barrio en su momento cuando se loteó. Y habían dejado justamente el centro del barrio como una especie de parapeto natural contra el viento. Y aparte lo que se ve es que realmente el viento arrancó, podríamos decirlo, de cuajo al árbol, y no es un pedazo de árbol que cae sobre su cara. No, 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 es el árbol entero, incluso quedaron las raíces en el terreno del dueño del árbol, es el que vive enfrente. ¿Le quedaron las raíces nada más? Sí, las raíces afuera, sí, sí, totalmente se desprendió. Y todo el árbol todavía atravesado por la calle Dávalo. Sí, 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 totalmente, sí.